O si, o si, o si, o si, o si, malditos, cámara frijol, échale sin miedo, ahí vienen los otros pingüinos, venían dando la vuelta en la otra esquina donde nos la dimos, nada más vienen para movernos, pero no te quedes atrás ¡Venga, viene ahora ya! ¡Venga, viene a los chiris! ¡Eh? ¡Venga, viene a los chiris! ¡Corre, perra, corre! ¡Nos vemos si viene ahí todo! ¡Hermano, cayó la ley! ¡Tienen rodeada tu casa! ¡Recio! ¡Es modo fuga! Ese también luego van los de San Juan y Jolieta ¡Modo joker, Jolieta! ¡Que nos quieran parar, nene! ¡Oh, no! ¡Soy un amigo, el precio! ¡Pero no! ¡Iaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¿Ves? ¡Está chida! ¡Deja se arrolar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, frijol! ¡Sí, frijol! ¡Échale pa! ¡No! Pues otro show venía en el avión, eh! ¡De la Princesa! ¡Échale, échale, échale! ¡Chocete! ¡No, machupele! ¡No, machupele! ¡No, machupele! ¡No mames! ¡Aquí se empieza el modo fruta! ¡No, machupele! ¡No, machupele! ¡No, machupele! ¡No, machupele! ¡No, machupele! ¡Chiquen a toda la banda! Estos eran la banda que venían hasta delante coronando la rodada Y pues atrás venían los relax Vean, vean Ah, está, 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 está Allá atrás está el frijol Aquí está la bandita Ahí adelantito está el Mickey Ahí está, ahí se puede ver la sudadera de los arrancones Los pesan a arrancar, ahí van los coches Vamos, vamos, cámara frijol Ah, ese frijol se quedó hasta atrás Frijol, por favor, no te quedes Vean Vean Ah, puro avión Aquí entre lo que vimos es que sí vienen varios de varios tipos de coches Desde, bochos hasta de todos Ah, no, creo que bochos no vi, pero sí llegan a ver yo creo Cámara frijol ¡Cámara frijol! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Márdena! ¡Márdena! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!